Eso aquí fue muy bueno, muy bueno porque los ciudadanos acudieron al llamado que hizo la Junta Electoral de que acudieran a ejercer ese derecho ciudadano y ese deber que tienen y lo hicieron de manera masiva y respetuosa, de manera mayoritaria, a los estándares sanitarios requeridos. Este acudió, sus mascarillas, mantuvo su distanciamiento, en las filas, ejerció el voto y ese derecho al voto se refleja en los resultados de la Junta Electoral la cual sigue trabajando de manera incansable de poder dotar a la ciudadanía de los resultados finales en los diferentes niveles de este sector. Magistrado, ¿cómo hubo el comportamiento en la Zulna, en los colegios electorales? ¿No hubieron problemas? Siempre hay su pequeño inconveniente con algunas personas, pero de manera general podemos decir que fue muy bueno. Hubo algunas personas donde hubo quejas, quiero señalar algo. El padrón electoral de las elecciones presidenciales, las actuales, es diferente de las municipales. Como a nivel municipal no hay voto en el exterior, el padrón es abierto y los ciudadanos pueden acudir desde el exterior y pueden venir a votar aquí a la República Dominicana. Sin embargo, todas las personas que están empadronadas en el exterior, se cierra a nivel de la República Dominicana la posibilidad de esas personas de votar aquí porque pueden ejercer allá. Hubo muchos ciudadanos que les cogió la pandemia aquí, se quedaron aquí y se quejaron de que no pudieron ejercer el derecho al voto. Pero no lo podían hacer porque estaban empadronados al exterior. Eso fue todo lo inconveniente que quizás fue el de más, podemos señalar, de más trascendencia porque en esta jurisdicción había unos 12.000 personas que estaban en esa situación y que dio cierta inconformidad a la gente. Pero hay una razón lógica y válida para que eso sucediera de esa manera. ¿Cómo van a hablar los datos sobre los diputados? Bueno, el nivel de los diputados todavía está en cierne. Salimos anoche a casi las 5 de la mañana, cuando emitimos el boletín número 4, donde hemos procesado un 83% del nivel presidencial, un 80% del senatorial y casi solamente un 45% de los diputados. Ya a las 10 iniciamos con el conteo de los votos observados y con el cuadro de la salta. En el día de hoy, en un próximo boletín, donde tendremos ya detalles más acabados sobre ese nivel. Sí tenemos algunas ideas de quién está arriba, quién está, pero todavía es muy reciente y preferimos esperar para ofrecerle a la ciudadanía detalles más acabados. ¡Gracias!